Enrique López, especialista en empleo. Buen día y felicidades. Igualmente, Diego, un saludo cordial para vos, para Eva, para toda la audiencia. Feliz día de la primavera y hay que empezar con esperanza. Los números que nos mostraban la tapa de los periódicos son reales, ¿verdad? 376.092 jóvenes con menos de 30 años con algún problema de empleo. Pero vamos a empezar con consejos. El primer consejo que damos a los jóvenes es recordar que tu primer empleo no va a ser el empleo de tus sueños. El segundo de los consejos es suplir la experiencia que no tenés, ¿verdad? En tu currículum poniendo cursos que tienen relación con la vacancia o también haciendo un pequeño texto donde le decías a la empresa, Disculpe, señores de la empresa, no tengo experiencia, pero voy a ser el más responsable de sus funcionarios. Me comprometo a aprender lo más rápido posible y si me dan una oportunidad, no les voy a defraudar. Es muy importante recordar también que en tu primera entrevista laboral, recordá de mencionarla al entrevistador de que es tu primera experiencia. Lastimosamente el primer empleo es lo que más cuesta, ¿verdad? Entonces hay un promedio de 25 mails que debes enviar antes de tener la primera entrevista. Y recordar también que igual que todo lo que vale la pena en esta vida requiere esfuerzo, perseverancia, dedicación. Así también es la búsqueda de empleo y la premisa es nunca, nunca te rindas, Diego, Eva. En esta pandemia en particular, Enrique, ¿cómo notas precisamente ese golpe del desempleo? Hoy, un poco más temprano, en nuestro espacio editorial DVDA, mostramos unas placas que iban graficando la realidad actual. Por ejemplo, te cuento, Enrique, en nuestra pantalla se ve. En Paraguay, según la encuesta permanente de hogares, del total de la población actual, 27% tiene 15 a 29 años de edad. Como para tirar un dato así de ese componente, solamente hasta 29. Imaginate si ampliamos a 35 y 40 años. Es así mismo, hay que recordar de que también son 60, entre 60 y 80 mil jóvenes entran todos los años al mercado laboral luego de salir del tercero de la media. Hay que recordar que esta generación o estas generaciones, que son la Y y la Z, los conocidos como Centennial y Millennial, tienen la característica también que lastimosamente papá y mamá, por lo competitivo del mundo laboral, estuvieron mucho tiempo trabajando, entonces no pudieron estar cerca de estos jóvenes, son nativos digitales, que tienen una menor tolerancia al fracaso, o sea, digamos que necesitan dejar su marca, quieren hacer algo representativo y trabajan muy bien con otras generaciones, ¿verdad? O sea, lo principal en este tiempo es hacer de que estos jóvenes, lo decías bien, y un porcentaje muy alto que al tener menos tolerancia al fracaso, estar hace seis meses en pandemia, golpea emocionalmente. Hay que recordar que hay que levantarles el ánimo, ¿verdad? Es muy importante que ustedes comunicadores, nosotros los especialistas y también la familia en casa, podamos un poco levantar el ánimo, decirle a los desanimados, estas cosas ocurren. Hoy se llama pandemia, en el futuro se puede llamar de otra manera, en el pasado se llamó depresión económica, se llamó recesión económica, pero sin embargo se salió de todo. Enrique, te quiero mostrar la siguiente placa, por favor, directora, para que nos ayude un poco con algunos números y así entendemos. Por ejemplo, de un poco más de 7 millones de habitantes, casi 2 millones tienen, por ejemplo, entre 15 a 29 años de edad, la mayoría son mujeres, hombres casi en un número, un poquito menos de las mujeres. En la siguiente placa, directora, por favor, para llegar un poco a contarle también a Enrique. Por ejemplo, Enrique, ¿cómo está el empleo juvenil? Y la encuesta permanente de hogares dice que hay 161.563 desocupados, pero después de otras categorías, subocupados e inactivos. Trabajaste mucho tiempo en este rubro, ¿puedes hacernos la diferenciación? Claro que sí. Lo que hay que entender es que hoy no es suficiente llegar a conocer el número del desempleo abierto. El desempleo abierto es aquel que cuando el encuestador, ahora por pandemia, llama por teléfono y le pregunta, ¿querés empleo? Y la respuesta es sí. Y se le pregunta a continuación, ¿buscaste empleo? Responden que sí. Bueno, ese es el desempleo abierto. De los 256.682, que corresponde al 7,6 de tasa de desempleo, del total de la fuerza de trabajo, 161.000, lo decían bien, son menores de 30 años. Luego tenemos la subocupación, ¿verdad? Que la subocupación son aquellas personas que trabajaron como mínimo una hora, pero no es suficiente, ¿verdad? Tuvieron una chamba, pero no es suficiente. Y atención con este número, ¿verdad? Porque este número es el que tenemos que rever. Esto no es una característica sola de Paraguay. En la región y en el mundo han aumentado los que son conocidos como inactivos circunstanciales, y yo los llamo también desanimados. Son personas que cuando se hizo la llamada de la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censo, se les llamó por teléfono, se les preguntó si querían trabajar, dijeron que sí. Y automáticamente esa cifra ya no entra dentro de los ninis, ¿verdad? Que es otra cifra interesante cuando analizamos el empleo joven, pero estas personas que son los inactivos circunstanciales, cuando le preguntaron si buscaron, dijeron que no. O sea, ya bajaron los brazos, se dieron por vencido. Entonces, estas cifras sumando tanto el desempleo, la subocupación y los inactivos desanimados, sale el número de 376.000, que es lo que ocurre o es lo que se muestra en la etapa de los periódicos el día de hoy. Y ojalá con el trabajo del gobierno como Estado, estos números se puedan rever como para disminuirlos y aumentar la cantidad de gente que trabaje realmente. Es lo que por lo menos lo deseamos, Enrique, aquí con mi compañera Eva, que también se suma un poco a la charla contigo. Justamente, Enrique, vos hablabas mucho de ese primer empleo y qué difícil es para los jóvenes. Y también mencionar y solicitar a nuestras autoridades. Hablábamos y compartías vos una información conmigo muy temprano de 60.000, 80.000 jóvenes que se incorporan cada año a un mercado que no están listos para recibirlo o ellos no están listos para adaptarse a él. No sé en realidad cuál es la situación. Bueno, lo que hay que entender, Eva, en primer lugar, es que está completamente en razón al decir de que de esos 80.000 jóvenes sale la franja de edad de 18 a 24 años que tiene la tasa de desempleo más alta del Paraguay. Y necesitamos mayores acciones para este sector. Este sector normalmente tiene, ¿verdad?, dentro de los sectores que más buscan jóvenes sin experiencia está el sector gastronómico, que hoy está muy, muy golpeado. Otros sectores tienen que ver con el call center, que este sector sí está recibiendo a esos jóvenes sin experiencia. Otro sector también tiene que ver con todo lo que es la parte de industria, que hay un sector golpeado y otro sector principalmente el farmacéutico y el de alimentos, que está, digamos, hoy bien parado. Entonces, lo que hay que buscar sobre todo y entender también es que el joven hoy no está consiguiendo o no va a conseguir empleo al no tener experiencia o al tener muy poca experiencia por las habilidades duras. O sea, si tiene las habilidades de computación, lo que marca la diferencia en el joven, atendiendo que no tiene mucha experiencia específica y no va a competir ese joven que recién salió del colegio por una posición de jefatura, sino por un empleo masivo, Eva, tiene que ver con las habilidades blandas. Por eso es que dábamos un acento en que el joven tiene que saber expresarse correctamente y mencionar de que lo que quiere escuchar la empresa, lo que quiere escuchar la empresa es, señor, si usted me da una oportunidad, yo no voy a llegar tarde, yo no me voy a pelear con mis compañeros, voy a aprender rápido, voy a ser honesto. Eso es lo que marca hoy la diferencia entre encontrar o no encontrar empleo con una cantidad alta de competencia es justamente estas habilidades blandas o actitudes con C, Eva. Perfecto, Enrique, excelente toda la información, esos consejos que nos estás dando en este día, tan importante para muchos, Día de la Juventud, tantos de ellos desempleados, así que gracias por tu tiempo y que tengas un buen resto de jornada. Igualmente, Eva, Diego, un saludo cordial para cada uno de ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias.